Vamos Colombia Cuando aparezca la luna por detrás de los palmares Caminaré por la arena recordando mis pesares Le contaré la promesa de quererme que me hiciste Que con caricias y flores falsamente me hiciste Con un clavelito te doy mi cariño Con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te entrego mi alma Y con esas flores todito mi amor Y cuando muera la luna por detrás de la montaña Volveré con mi tristeza canturreando a mi cabaña Y desde el río la noche me dirá que fuiste un sueño Que se pase mucho tiempo y el olvido y es tu dueño Con un clavelito te doy mi cariño Con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te entrego mi alma Y con esas flores todito mi amor Con un clavelito te doy mi cariño Con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te entrego mi alma Y con esas flores todito mi amor Todito mi amor Todito mi amor Con un clavelito te doy mi cariño